Oh, 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 baby, siempre brillando ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Oh, 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 baby, te extraño tanto Te bailo sola y eso hay que aborrajearlo Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte capito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte a papito cerca de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!